Hey, what's up, what's up? What's up? What's up, what you want, bro? Nada más chile, homie, what's up with you? Nada más, yo me estoy estudiando, wey. ¿Cómo se me rolló no qué? Simóname más wey, carnal. Caile, wey. 36 on the trail. Amo Pancho Villa con una cada orilla. Así que me miras, rolando por la vía. Un puro locote vendiendo la pastilla. Con mi celas sabe, es pura malía. Al estilo Wiscos, aquí sigo rifando. No sé si me entiende que aquí sigo sonando. Tengo mis carnales malandros en el barrio. Tengo mis locotes que la venden a diario. Mira, carnal, Simón, la vida loca. La chajomito se vende la coca. Aquí va diario, se forma la mota. Las pinches rucas que están mamazotas. Pero chicanas también gabachotas. Y las negras pues que están bien buenotas. No sé si me entiendes, si me comprendes. Esto es sismos, no te aguas de repente. Como Pancho Villa, quemando maría. De noche y de día. Faté policía. Como Pancho Villa, quemando maría. De noche y de día. Faté policía. Ya saben, me la paso quemando la maría. Porque me da mucha alegría. Cuando estoy con toda mi familia. En la calle. Yo soy de valle. No culpan el detalle. Que me gusta el desmadre. I like to fly. I like to get high. You know, I always like to stay fly. Roll up the J and put on the J's. Yeah, you know, I got good Mary J. Ok, dale play. Ya la pinche bafé. Ya saben, el WhatsApp entra a la tracés. Simón, aquí rolo otro mon. Estoy tosiendo, me pego un machín. Con mi compa rolo, aquí en el estudio, haciendo un robo. Como Pancho Villa, quemando maría. De noche y de día. Faté policía. Como Pancho Villa, quemando maría. De noche y de día. Faté policía. And he's six on the track.